¡Suscríbete al canal! Bien, ahora sí, quinto A bachilleri comercial del 20, Pegate de Ricky Martin, dale. Yo vengo con goza buena para mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero, que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el replique de mis tambores. Es que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Venga! Pégate un poco más. Pégate a los tambores, olvida los temores, que el tiempo se los va. Pégate un poco más. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Pégate un poco más. Unamos los corazones, hoy todos somos multidolores. Pégate un poco más. Te llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se los va. Pégate un poco más. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Traigo suelo, maravilloso, 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 maravilloso. Ay, sí, sabera, para quien quiera, la noche entera. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Bueno, bienvenido a todos, bienvenido a todos. Chicos, tengo una sal de un palido, una mentira. A ver, yo quiero un palma. Quiero que me vayamos a las botas. Vamos a la derecha, vamos. Vamos, a ver. ¿Quién se va a subir? Vamos a caer. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. 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 Bienvenido a todos. Bienvenido a todos, bienvenido a todos. Chicos, esto es un placer. Mira, mira. Vamos a ver. Bienvenido a todos aquí. Vamos a incluir. No he dicho a sufrido. Y a mi otra cosa que te le hago. Mi otra sincha de regreso. María Granado que viene arriba. A los cichas de regalo en arriba. A los cichas de regalo en arriba. A los cichas de regalo aquí de arriba. Voy a también a el grupo que te va a baile. Al Varzún, Magoili y al Perro, que todos새 ahora. Vamos, Perro. Ahí está, a la 3-��ctora. ¡Los palos! ¡Vamos, saliento! ¡Vamos! ¡Se gusta que lo atentó, cielo! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!